Hola amigos, bienvenidos una vez más aquí al canal, pues aquí estamos en la Bahía de Tampa una vez más y vamos a estar echando una pesca hoy con carnada viva, ok? Pues aquí por mi parte tengo unas sardinas todavía quedan algunas vivas ahí, voy a tratar de aprovecharlas y eso que no puso mucho, pero bueno voy a ver que puedo hacer estos son greenbacks y por supuesto tengo las tres varas cada vez tengo una, dos y tres por allá vamos a estar poniendo nuestra cámara desde aquí y nada, de 6 metros de la suerte del mundo es que podemos agarrar vamos a estar tirando con la sardina cesa o greenbacks y también voy a coger algunas mojarritas o beanfish ok, vamos a ver nos vamos a ver Y ya está. ¡Suscríbete! 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 Ahí está, amigos. Primera captura. Sin bonehead. Este lo vamos a soltar. Recuerden que se pueden llevar uno por persona. Y está legal. No necesita mínimo de medida. Pero esto lo vamos a soltar. Ahí está. ¡Suscríbete! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Para la спaña! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! Otro más amigos, pues al parecer es el día de los monjes y el día de los monjes y el día de los monjes La Baja hoy esta amigos otro mas hoy es el dia de los casones escuchemos el tramar amigos este si esta bueno ahora ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy Si les gustó el video no olviden de suscribirse y darle like Hoy ha sido un día de tiburones Pero nada, igual aquí estamos divirtiendo Los quiero